Ya no vendrás, nunca jamás, por ti me canso de esperar No te tendré mis noches, me faltará este día ¿Qué haré con esta vida si ya no estás? ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no vendrás, tanto esperar, sin ti me quemará ansiedad No besaré tu boca, no envolveré tu cuerpo Con el manto caliente de mi pasión ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no podré ser jamás el mismo, si ando solo, perdido y sin razón Si mi alma es un desierto, si siento aquí en mi pecho ¿Cuál podrá desbocado mi corazón? Tal vez fuera mejor que no te espere Si sé que no vendrás ¿Dónde andarás? ¿Qué sentirás? ¿Alguna vez te acordarás? Que te entregué mi vida sin tiempo ni medida Y me quedé sin rumbo y sin timón ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Si no vendrás Si no vendrás, ¿por qué esperar? Si hasta me duele pensar Que todo lo vivido ya no tiene sentido Y no vale la pena volver atrás ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no podré ser jamás el mismo, si ando solo, perdido y sin razón Si mi alma es un desierto, si siento aquí en mi pecho ¿Cuál podrá desbocado mi corazón? Tal vez fuera mejor que no te espere Si sé que no vendrás ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Si no vendrás Si no vendrás ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Si no vendrás Si no vendrás Que estoy secando el sol de la soledad Que por estar en mi raíz yo no crezco más Es que yo soy ese que soy, el mismo no más Hombre que va buscándose en la eternidad Si es vos a ver de dónde soy, soy de animal Sepan los que no han sabido Que no estoy de solo estar Que estoy parado en el rito Vago al héroe del Puyá Si yo me voy, me irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de aquí, ya no seré yo Déjeme estar, de solo estar, viendo el sol volver Yo quiero ver en mi país el amanecer Soy madurar como el país simple y cereal Soy madurar porque yo sé pasar y pisar Si es vos a ver de dónde soy, soy de animal Soy de animal Soy de animal Soy de animal Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de mí, lejos de aquí, ya no seré yo Ya déjeme estar, de solo estar, viendo el sol volver Yo quiero ver en mi país el amanecer Soy pa' durar como el maíz simple y cereal Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar Si es vos a ver de dónde soy, soy de animal 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 Soy de animal